La selección femenil vallartense gana 4 a 0 a Tomatlán en la ida de las semifinales de la Copa Jalisco. La tarde de este sábado 5 de agosto, la selección femenil de fútbol de Puerto Vallarta recibió a Tomatlán en la ida de las semifinales de la Copa Jalisco, en una cancha gidal de Estapa, con una muy buena entrada de aficionados apoyando a las dos selecciones. Tomatlán concluyó la fase regular como líder del grupo 6 con 23 unidades. Las vallartenses quedaron con 22. A las 4 de la tarde se escuchó el silbatazo inicial. Apenas al minuto 6, Dayana Cázares abrió el marcador para las locales. No pasaron ni cinco minutos para que Valeria González hiciera el segundo. Las de Tomatlán desesperadas intentaron hacer un gol para no irse en ceros al descanso. Sin embargo, Saray Martínez aprovechó un potente pase de Dayana Cázares, rebotado por la guardameta Andrea Rivera, para empujar el esférico dentro del área chica. Con el 3 a 0, las vallartenses se fueron muy contentas al descanso. Sin embargo, en el segundo tiempo no fue suficiente. Y al minuto 30 de la segunda parte, Dayana Cázares finalizó el encuentro dejando un marcador 4 a 0. El partido de vuelta se jugará el próximo 13 de agosto en la cancha La Empastada de Tomatlán. La escuadra que avance a la siguiente fase se medirá con la ganadora del encuentro entre Tlajumulco y Chapala. Con información de Fernanda Gojorquez, CPS Noticias.